¡Rompemos con las reglas! ¡Somos indisciplinados! Buenas tardes, estamos en este nuevo programa de 4 estaciones transmitiendo para América y el mundo desde acá, desde Radio UNTBF 106.9 Somos el programa joven Pero por qué somos jóvenes, ¿no? ¿Por qué sería un programa joven? Debe ser porque está conducido y hecho para los jóvenes y que abarca todas temáticas que nos interesan, ¿no? Como juventud, todas las actividades que podemos llegar a realizar ¿Cómo le va Isis, abogado? Buenas tardes, Marco, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos cómo estás? Bien, tranquila acá, emocionada porque estamos en otro programa de 4 estaciones y está recopado lo que me estás contando porque sí, creo que hay un montón de cosas que nos atraviesan a los jóvenes a medida que, bueno, que vamos transitando este momento y quiero aclarar de que cuando hablamos de jóvenes no tiene nada que ver la edad, ¿no? Completamente no, no tiene nada que ver la edad Así que, bueno, y me parece que un tema principal bueno, ya que estamos hablando de los jóvenes es la música yo creo que nos influye un montón la música que es parte de un montón de cosas de juntadas, de estar con amigos para pasar momentos en algunos casos influye en cuanto a culturas o sea, como que te mete a conocer otras culturas otras cosas así que me parece que la música es como primordial en esta etapa ¿Vos qué pensás, Luciano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luciano? Bien, bueno que estar acá en otro programa más lo que contaba, decía, es interesante el tema de los jóvenes pero me interesa más el joven de acá el de Tierra del Fuego el autóctono ¿Cómo son nuestros jóvenes de acá, no? que más allá de lo que pueden decir del clima que muchos dicen que no se puede hacer nada que no yo veo que hay un montón de chicos que salen y hay un montón de cosas para hacer un montón de jóvenes que tienen ganas de hacer cosas veo un montón de, por ejemplo, chicos que están en la calle que pintan o que salen a hacer deportes o que, no sé, se juntan que hay movida, que se pueden hacer cosas y cómo es el joven de acá que lucha contra quizás el frío contra los vientos contra todo eso y va y hace las cosas me parece que es genial eso Sí, la verdad que sí Completamente Y como decías vos, es verdad yo, bueno, muchas veces voy a la plaza y por ahí hay un reviento hace un re frío no sé y los pibes están ahí están rapeando y están andando en bici y andan en skate o sea, es como que no importa, el joven sale yo creo que capaz que el que tiene más frío es más grande Completamente acá las condiciones climáticas no impiden a las actividades que queramos realizar por ahí faltan algunas variedades de actividades pero esas las vamos haciendo nosotros mismos ¿no? la misma juventud es la que va poniendo en marcha esas nuevas actividades si no hay una iniciativa por parte de los jóvenes no va a haber tampoco dónde poder ir a hacerlas ¿no? las actividades Tal cual Al aire libre Así es aparte tenemos un montón de información debido a que son tenemos acceso a internet acceso a un montón de cosas que que también nos ayuda a seguir creciendo ¿no? recuerdo siempre cuando éramos más chicos que antes nos llegaban que hoy hablábamos del tema de las promociones de las papas fritas o de la Coca-Cola que no llegaban quizá había buenas promociones y no llegaban ¿no? había un montón de cosas que no teníamos Claro, sí o siempre llegan tarde ¿viste? o llegan tarde pero hoy como que es mucho más fluido y ahí está lindo gracias a la tecnología sí, es verdad como por ejemplo a mí me llama la atención mucho esto lo del K-pop y creo que eso por ahí si no estudiese la tecnología no sé cómo llega acá ¿no? antes por ahí era creo yo ¿no? a través de lo que he escuchado y qué sé yo como que las cosas venían pero por la gente que venía de afuera ¿no? porque si no era como que no habían cosas nuevas yo me acuerdo bueno, mi mamá siempre me contó que cuando ella vino por primera vez acá a Río Grande como que las personas se vestían de jean como que muy clásico y bueno mi mamá llegó acá cuando era adolescente bajó el avión con unas botas plateadas un pantalón a cuadrille blanco y negro y era como que ¿y esta? ¿de dónde salió? ¿viste? pero no pero bueno yo creo que antes era así o sea la gente traía de afuera por ahí claro y por ahí no se conocía y se veía extraño era como un revolucionario de la moda a tu madre claro sí completamente bueno muchachos saben que tenemos el Peke Móvil hoy como siempre va en realidad tenemos el Peke Móvil a ver si nos escucha Peke hola chicos Peke ¿cómo estás? todo bien estoy acá muy feliz acá en el super Peke Móvil estoy en las instalaciones de la UNTBF estaba todo escuchando lo que decía ¿no? estaba escuchando los jóvenes somos música yo creo que el joven está triste escucha música voy a estudiar escucho música es como es todo para nosotros ¿no? es parte es parte de nosotros la música no sé si les pasó a ustedes que están en sus casas escuchando música y viene tu vieja che loco bajame el volumen no puedo planchar claro si es un clásico eso ¿no? muchas veces me ha pasado de juntarme con mis amigas estar ahí bailando muy emocionadas y bueno y que llegue la mamá te golpeé la puerta tuk 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 bajame la música Isis bueno claro claro es como es como esto esto de tolerar la música eso también quiero hablarlo la música para nosotros es nuestra conexión con todo ¿no? estamos la música nuestra musa y bueno estoy acá con Vladimir ¿cómo estás Vladimir? muy bien perfecto bueno si quería preguntarte ¿cuál es la música que caracteriza a los jóvenes para vos? y hoy en día precisamente en Argentina el rock nacional a morir y cumbia también ¿y vos sos así de cuando escuchás la cumbia que te dan ganas de bailar y todo eso? va en realidad yo tengo otro bus por ahí al lado de la electrónica quiero decir y sí cuando escucho cumbia pero cuando salga los boliches nada más por ahí me prendo a bailar con los efectos de alcohol pero no creo que sí el rock y la cumbia son como la música como música sagrada del argentino por así decirlo así que yo pienso por ahí mis gustos son variados pero es lo que pienso está bueno igual escuchar eso de varios géneros eso de tolerar también otros géneros no es que vos escuches el rock y yo te diga no ¿cómo podés escuchar eso? no es así ¿no? sí la verdad porque yo voy más desde uy para me escucho como mi eco y como que me pierdo no es que lo que pasa es que por ahí yo analizo la música como si fuese algo así como dijo acá la chica ¿no? algo que te conecta algo que te llena de emoción qué sé yo y no yo por el lado por todo lo que es melódico por ahí no no escucho tanto lo que son así con letras pero aún así la respeto ¿no? así que no yo voy por ese lado que mientras sea melódico mientras te recope en el corazón y la mente creo que o sea bienvenido sea ¿no? claro de eso se trata de tolerar la música de la diversidad musical y de eso se trata ¿no? también cuatro estaciones diversidad musical y eso creo que es ¿no chicos? completamente completamente Peque es la diversidad musical y la diversidad de opiniones ¿no? la que queremos llevar acá en esta radio y como son los jóvenes o sea los jóvenes es diversidad y creo que este es un espacio para todos los gustos ya que estamos vamos a decirlo completamente claro un espacio para todos los gustos bueno chicos esto fue todo y así estamos buenísimo buenísimo Peque muchísimas gracias un saludo para Vladimir igual que debe estar escuchando la radio en este momento también y bueno vamos a ir a Lucho que siempre tiene algo para decir así es Marco no quería recordarles más que nada a todos que queremos escuchar a los jóvenes que digan ellos que es lo que quieren escuchar Isi si nos decís nuestros medios de comunicación sería genial si tal cual como vos decís nos interesa muchísimo escuchar a ver que es lo que les gusta a los jóvenes y pueden comentarnos a través de nuestras redes por la página de Facebook que se llama Casa de los Jóvenes si quieren comentarnos por ahí están abiertas nuestras redes Exactamente Casa de los Jóvenes no se olviden y ahora sí vamos con música de la mano de Noé